Bueno, estamos nuevamente aquí en el espacio, esta vez me cuelo con los invitados para hablar justamente de cualquier tema que tengan que ver ustedes con el tema de comercio electrónico, sus dudas, que tengan que ver con mejorar sus estrategias comerciales. Había una pregunta que nos habían hecho con relación a una pastelería. El caso, digamos, del típico emprendedor que quiere iniciar su pastelería en línea. ¿Cuál sería la red social más adecuada para esta pastelería? ¿De qué manera podría lograr mayor engagement? ¿Y cuál podría ser este Customer Journey Map, este viaje al consumidor para que finalmente se enamore de sus productos y finalmente termine comprando? Primero por la parte de redes sociales. Una de las ventajas de la pastelería es que es muy gráfica. Lo que pasa es que es bien difícil transmitir el sabor, el olor a través de las pantallas. Entonces, lo que te queda es transmitir una buena foto. Y una de las redes sociales que da maravillas para la foto es Instagram. Entonces, yo le recomendaría que ingrese a través de Instagram tomándole foto a cualquier pastel que empiece a realizar en su cocina o en su empresa. A cada forma de entrega, la particularidad de cada producto que realiza, el hecho de personalizar un producto, todas esas experiencias que él tenga con sus clientes, las tome foto, las haga única y las publique en Instagram. Yo le recomendaría Instagram. ¿Y qué tal Pinterest? Sí, lo único malo es que la comunidad en Pinterest no es tan grande como la de Instagram hoy día. Y además, Pinterest es como un tablero para guardar recuerdos. Es como, yo quiero hacer mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hijo y voy a empezar a guardar cómo va a ser la decoración. Entonces, sí es una buena herramienta porque de alguna manera te guardan aquí como marca, pero la comunidad no es tan grande como en Instagram. Hay una curiosidad que estoy seguro que también la tienen todos nuestros internautas conectados. ¿Se podría saber el número de usuarios que hay en Perú en Facebook, que facilito, pero en LinkedIn, Twitter e Instagram? Sí. En LinkedIn ya hoy día está aperturada la forma de hacer publicidad directamente como persona. ¿Se sabe en números cuántos usuarios peruanos hay conectados en LinkedIn? Puedes entrar a LinkedIn, hacer una pauta publicitaria simulada. No, pero en número. Y te sale el número. Te sale la audiencia. Tú segmentas Perú, Lima, no sé, que tengan entre tantos años, tantos años y te sale el número. Ya, replanteo la pregunta. ¿Cuántos peruanos hay en LinkedIn? Hoy en día, peruanos conectados en cuentas, más de 3 millones. Ok. ¿En Facebook? En Facebook somos más de 11 millones. O sea, ya estamos al 99% de conectividad. Es decir, de todos los usuarios conectados a Internet, del 99% tienen una cuenta en Facebook. Claro, porque si tú entras a hacer pauta, ves 23 millones. Pero es ficticio ese dato. Pero es... Claro. Y esto es interesante que lo sepan, porque son 23 millones de cuentas creadas, pero 11 millones de usuarios reales. Tal cual, porque son los conectados. Claro, son el Jonathan Montoya que creó... A lo mejor no digo nada porque tengo... No, no, no. Yo tengo una sola cuenta que es la cuenta de Jonathan Montoya oficial. Ya, no dije nada. ¿En Instagram? En Instagram es un poquito diferente, pero igual, al nivel de pauta publicitaria, podemos llegar a unos 2 o 3 millones en Lima, por ejemplo, conectados. En provincias es un poco relativo porque tú te vas moviendo. ¿Twitter cómo está en Perú? ¿Está bajando ya? Está bajando un poco el crecimiento. Sin embargo, es usado para ciertos momentos, para noticias, para enterarse de eventos. ¿Eso es lo que yo siento? ¿Que se ha centralizado en política, en espectáculos? ¿Miento? ¿O estamos bien? Sí, sí, sí. Es más política, más eventos. Si tú tienes un evento corporativo y quieres hacer bulla de tu evento, como este de aquí, como este webinar, y empezar a hacer comunicación, un buen canal de difusión sería Twitter, ¿no? Buenísimo. Jonathan, cuéntanos un poquito, ¿qué podrían hacer nuestros amigos de pastelerías para poder promover? Que está medio fácil eso, ¿eh? Primero que nada, traernos muestras gratis a todos. Sí, totalmente. Es más, ese debería ser requisito para hablar de tu empresa. Sí, sí, sí. Listo, queda. Deberíamos tener acá... Se tenía que decir y se dijo, listo. Sí, tenemos que tener acá los pastelitos. No, mira, levantar información, levantar base de datos, levantar contactos. Y yo creo que la pastelería tiene un producto que me parece muy rico para trabajar, hasta muy romántico en este tema, porque podemos crear experiencias, experiencias familiares. O sea, hay que tener algo claro. O sea, a las personas, a nosotros, no nos gusta que nos vendan. Totalmente. Pero nos gustan las experiencias. Entonces, imagínate una experiencia mostrando todo un flujo en donde vemos cómo tu hijo puede pasar un feliz cumpleaños. De verdad, te voy a contratar el community manager. Creo que es perfecto para el community manager. O por ejemplo, y esto es para mi esposa, ¿no? Por ejemplo, todos nuestros aniversarios de matrimonio, nosotros hacemos una torta muy especial y es todo un momento. Entonces, tenemos la parte romántica de ahí. Súper bueno. Y hablando de parte romántica, también he visto que hay muchas personas que utilizan las redes sociales para vender servicios de wedding planners. Creo que es un segmento que está creciendo bastante en nuestro mercado. Sé que ya lo usan por redes sociales, así que ahora voy a empezar al revés. ¿Qué pueden usarlo en email marketing para el segmento de bodas? Las personas que ayudan a organizar bodas. Bueno, puedes hacer desde contactar proveedores, hacer la lista de invitados, el seguimiento de los invitados, el recordatorio de todos los amigos y familiares que no se olviden de dejar los regalos. O sea, puedes hacer todo. Puedes planear toda la estructura. Puedes ir quemando etapas. Puedes generar contenidos adecuados para generar ese ambiente romántico que tú necesitas para la pareja. Entonces, ya no solamente es voy, me caso, me voy a la fiesta, me oro a loca y antes me recorro todo, mira flores en la limusina, me voy al Parque del Amor, me chavo a la esposa, en el parque y listo. No, ahora podemos hacer desde antes toda la historia, contenidos adecuados. Y eso nos puede generar, como te digo, lo que nosotros buscamos, experiencias. Totalmente. En el caso de, creo que, redes sociales te pueden hacer varias acciones. Sí, en realidad es más sencillo porque tienes personas con las que te comunicas todos los días, ¿no? Pero ya dándole un poquito también por el lado del email marketing es mapear cada punto de contacto y básicamente ver que inicia todo con la primera cotización que tú lanzaste por WhatsApp de repente, pero ya le jalaste un dato que es el email y de repente la persona no termina comprándote el producto al wedding planner, pero de repente tú empiezas a generarle comunicación, ¿no? Una comunicación para ya no armarle de repente su matrimonio, sino el primer aniversario de su boda. Y ahí te termina comprando un producto, de repente no ahorita, pero de repente de aquí a un año. Sí, mira, tenemos el caso de un cliente, ya, es una agencia de viaje, vende paquetes turísticos en Europa, muy importante, y él ha generado, ahora lo mencionas, flujos que llegan a durar hasta dos años, ¿no? Y esos dos años, en esos flujos tenemos categoría de clientes, categoría de comunicación y un flujo especial para las personas que nunca han comprado, ¿no? Porque el tema es, si en dos años no me compras, ya no vas a comprar. Totalmente. Entonces, se puede hacer todo ese tipo de cosas. Súper bueno. Y no es complicado. Bueno. Sí, es que no se olviden, amigos, que pueden hacer sus preguntas y es que quisieran que hagamos algún otro sector o alguna otra empresa. Este es el momento, ahora o nunca, vamos a aperturar un espacio físico para que las empresas, los empresarios, los emprendedores que quieran interactuar de manera directa con cualquiera de nuestros afiliados y marcas que forman parte de la Cámara Perón de Comercio Electrónico, lo puedan hacer y hacer sus preguntas y laboratorios y de manera directa, ¿no? Y de paso, quedar conectados con las marcas. Consejos finales para la comunidad. Hey, acá hay una pregunta de nuestro amigo Richia Tauge. ¿Cómo puede hacer publicidad de una empresa de servicios en infraestructura? Un poco tranca la pregunta, ¿no? Bueno, hay varios servicios en infraestructura. Me imagino, no estoy seguro si es que él construye o de repente alquila andamios. Es muy variado el negocio. No sabría decir que... O estoldos. Habría que ver, pero creo que es un tema de B2B, si es que va la pregunta por ahí, ¿no? ¿Cómo hacer negocios con otra empresa a través de redes sociales? Entonces, LinkedIn, que es lo que hablábamos. Lo que habíamos hablado hace un momento es, tú tienes que ser la autoridad en las redes sociales y para eso es tu marca personal. Tienes que trabajar muy bien en que tú eres el experto, así como Helmut es el experto en la Cámara de Comercio Electrónico. Así es que tienes que mover tus redes, tus propias redes sociales. De hecho, ahí, permíteme, lo que estamos haciendo ahorita justamente es una acción para meter el tema de elevar la autoridad que tenemos en la Cámara y, bueno, de taquito también mi marca personal para que las personas de alguna manera confíen más en nuestra marca como tal. Ese no tiene un fin de ventas. De hecho, estamos haciendo el webinar y nuestros amigos Jonathan Ramírez y Jonathan Montoya se están dando un tiempo en la noche para poder compartir conocimientos de manera gratuita. Y eso obviamente también tiene que ver, y hay que entender con los empresarios que no todo se trata de vender, 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 sino que si estamos hablando de economía colaborativa, de share economy, pues es justamente compartir, ¿no? Que creo que todavía no se logra cuajar mucho ese concepto. Nuestra amiga Celia, Edith García, nos comenta, ¿qué estrategias de marketing nos recomienda para una tienda de productos para infantes? Creo que ese es un mercado bien potente, ¿no? Sí. Sí. Las mamás son las que más paran en las redes sociales. Mamás de todo tipo, mamás hogareñas, mamás que trabajan, mamás atléticas, mamás mamás, mi mamá. No, 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 y ahí un paréntesis, muy pronto ya sale nuestro proyecto Mamis Digitales, estén atentos, ya les voy a contar en el siguiente programa de qué se trata, así que nada, síguenos contando Jonathan. Sí, en realidad el público infante es uno de los públicos que más consume digital, en general, redes sociales, email marketing. Y aparte yo creo que es emotivo también, ¿no? Porque qué mamá no quiere darle de todo a su hijo, y sobre todo si es mamá primeriza. Sí. Lo que pasa es que, aprovechando la red social y aprovechando el email marketing, lo que puedes hacer también es generar convergencia en campañas por temporadas, ¿no? Verano, invierno, apelar también a la salud infantil, los juguetes, el incentivo para que el niño se siga desarrollando. Entonces, todos esos tips, tú los puedes canalizar de una manera ordenada para poder tener esa información. Nosotros trabajamos con un cliente, por un tema comercialiano puedo decir el nombre, pero es interesante porque tiene el registro desde la mamá cuando está embarazada, y a medida que va pasando los años, va ofreciendo los productos de acuerdo a la edad de bebé. Qué chévere. De hecho, hay muchas redes sociales o páginas, sobre todo en el extranjero, ¿no? Que tienen esa trazabilidad y eso creo que es excelente. Sí, pero no le vende. O sea, no es que, por ejemplo, tu hijito ya tiene un año, le vende tal cosa, sino lo que hace es transmitir la experiencia de un niño de esa edad. Perfecto. Hay una pregunta a través de un smartphone. Para un negocio de catering, ¿qué atrae más vistas? ¿WhatsApp, Instagram, Facebook o email? Más vistas, en realidad, Instagram. O sea, si tú dices, yo he hecho este evento y empiezas a tomarle foto a todos tus eventos, de hecho, ¿qué va a ser tu mejor carta de presentación? Es tu catálogo. Y aparte que es en tiempo real también. WhatsApp lo agarraría ya cuando estás cerrando una negociación, ¿no? Es decir, ya la persona ya vio el catálogo y quiere contactarse contigo. Derívalo al inbox de Facebook, derívalo al WhatsApp, porque ya es un cierre comercial. Vas a poder jalarle más información, vas a poder trabajar e interactuar un poquito más con él, más cercano, y ya luego ya cierras directamente, ¿no? Inclusive puedes complementarlo perfectamente con campañas de email, flujos y SMS ligados a las redes sociales. Y hay una pregunta también para Jonathan Montoya, que es el especialista en mensajería, email marketing y SMS. ¿En qué punto se hace intrusivo un mensaje? ¿Y en qué momento se debe hacer una estrategia de email marketing y en qué momento entra una estrategia de SMS? A ver, esa pregunta es difícil porque yo estoy suscrito a diferentes empresas que tengo empresas que me envían dos correos al día y yo los leo. Por ejemplo, un newsletter. Me interesa estar actualizado por la noticia y lo veo todos los días. Pero hay empresas que abusan, por ejemplo, quizás un retail, quizás, no sé, empresas cuponeras que te bombardean con contenidos que no es relevante. Yo creo que la delgada línea, la base de si eres intrusivo o no, te la pone el contenido. No, porque al final, si el contenido para ti es importante o relevante, vas a seguir consumiéndolo. Si no, vas a empezar a desecharlo. Ok. Y había una pregunta ahí antes que se me escape. Si tu público objetivo es B2B, ¿cuál es la estrategia más adecuada? O sea, decidir entre social media y email marketing, no, al contrario, es complementaria. Es complementaria, totalmente. Totalmente complementaria. O sea, tú te muestras a través de las redes sociales, pero te comunicas a través de email marketing cuando empiezas a automatizar, por ejemplo. Es totalmente complementaria. Es complementaria. Totalmente. O sea, a estas alturas del partido no podemos decir que social media va a ser esto, email marketing va a ser esto. Eso ya no... Bueno, y entramos al campo de la omnicanalidad. Exacto. Estar omnipresentes por todos los canales y ese es un poco el mensaje de este bloque. Que no se trata de usar una o dos estrategias, sino es todo este mix de estrategias que usamos y las plataformas que tenemos disponibles para poder llegar al cliente y estar visible en todos los puntos de contacto en todo este viaje al consumidor. Si te interesa ver más videos como este, suscríbete al canal de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y activa la campanita para no perderte el siguiente.